Messi antídoto para frenar al temible Bayern. El FC Barcelona visita este martes al FC Bayern de Múnich en el Allianz Arena, en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, marcada por el choque de trenes entre dos potencias europeas que quieren dar el primer golpe en la búsqueda de la final de Wembley. Con un Leo Messi que estará listo para dar guerra ante unos bávaros que, ya campeones de Bundesliga, asustan por su espectacular estado de forma. Uno de los cocos a evitar en el sorteo, el Bayern de Múnich, llega a esta cita quizás como favorito, papel que acostumbraba a tener el FC Barcelona hasta ahora, y se lo ha ganado al mostrar su fortaleza no solo en Champions, fortísimo cuando tocan pese a algún tropezo sin importancia, sino también en una Bundesliga que han ganado con un récord de precocidad y en una copa en la que están en la final. Los Blaugrana, que también dominan en la Liga, parece haber recuperado buenas sensaciones últimamente, encontrando buen fútbol y goles pese a rotar con sus hombres a priori titulares. Pese a las bajas, sobre todo en defensa, el cuadro de Villanova ha respondido y llega a este cruce con optimismo e ilusión pese a todo, con ganas de superar lo que es su sexta semifinal de Champions consecutiva. Pese a la fortaleza de los bávaros, esta semifinal podría no decidirse en este choque de ida y ellos intentarán hacerlos blaugranas. Consciente de la dificultad de asaltar un feudo invicto para ello, pues nunca han ganado al Bayern en domicilio, el Barça intentará alargar la racha de ocho partidos seguido sin perder en Alemania. Entra en www.guiasamarillaspress.es y tendrás toda la información que rodea a esta primera semifinal de la Liga de Campeones 2013.